Oye, Charo Marial, llegaron los que son, venimos del cielo, Carlos Andrés Castillo, por si acaso tu orgullo, se acaba y tu altivez, te deja ver la vida, un día como es, por si acaso mañana, me dieran la razón, por eso es que te dejo, mi nueva dirección, por si necesitaras un día, de un delito, hoy quiero recordarte que lo tendrás conmigo, y por si acaso nunca, volveré yo a encontrarte, antes de despedirme, hoy quiero sopecarte, Regálame otra noche, otra noche, hasta que llegue el día, y después yo me marcho, me marcho vida mía, Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, regálame una noche, una noche más, y por si acaso nunca te vuelvo a besar, regálame una noche, una noche más, Una noche más, una noche, una noche, una noche más, una noche yo te quiero, una noche más, una noche te deseo, una noche más, Por si acaso mañana, me dirás a extrañar, y la melancolía, llegar a su final, no lo tomes ofensa, pudiera el caso dar, aquí está mi teléfono, Me llamas por cobrar, por si necesitaras un día, de un delito, yo quiero recordarte, que lo tendrás conmigo, y por si acaso nunca, volveré yo a encontrarte, antes de despedirme, yo quiero sopecarte, Llegaron los que son, Cris, Ángeles, regálame otra noche, hasta que llegue el día, y después yo me marcho, Ya sabes yo quién soy, Carlos Andrés Cantillo, este servidor, me mando la vida, me mando la vida, ya no hay crisisión del género, Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, regálame una noche, una noche más, y por si acaso nunca te vuelvo a besar, regálame una noche, una noche más, Una noche más, una noche, una noche, una noche más, una noche yo te quiero, una noche más, una noche sin deseo, una noche más, Una noche, me locura, una noche, una noche, me locura, una mamá, dame una noche de ternura, una noche de locura, una noche que me entregues más a ti, mamá, Una noche, me locura, una mamá, y por si acaso no pudiera encontrarte, yo quiero una noche más, una noche más, una noche más, Oh, Dios mío, tú que lo ves, dile que la amo y no la quiero perder, quiero recuperar mi mujer Una noche de locura, mamá Porque yo te deseo y te quiero y me linda Una noche de locura, mamá